No tire, no tire, no tire, no Te vas a sacar, te vas a sacar ¡Vamos a abrir el p鍵! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a montar el p鍵! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aقطa bien, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me quereme! ¡No vas! ¡No me quereme! ¡Eh Rubio! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Ey, ey, saco! ¡Saco! ¡Saco! ¡Ey, saco! ¡Saco! ¡Bomba, bomba! Y. 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 Estamos investigando ahora, no tenemos ningún desay en este momento. ha habido una actitud de los presos, está todo controlado, ellos traen sus celdas, no hay nadie herido, gracias a Dios, no hay nadie golpeado, no hay muerte. Supuestamente se especula un intercambio entre un policía y un detenido. No, vamos a investigar, yo tengo la versión de ellos, vamos a interrogar a algunos policías y vamos a ver la versión real. Lo importante es que hay paz, tranquilidad y todo está bajo control. ¿Y todas estas personas aquí? Son familiares que siempre vienen preocupados por sus familiares, todos tienen que saber que todo marcha bien, no hay nadie herido, nadie muerto, no hay nadie con problemas, gracias a Dios y la paz se ha restaurado. Gracias. ¿Ustedes han intentado visitarla en otra ocasión? Claro, claro que sí, claro que sí, la hermana mía ha venido muchas veces a verlo y ahora de uno viene para acá, para adelante y luego se los pierden las calles. ¿Qué tiempo tiene su familia preso? Por 15 días, tiene 3 semanas preso y no se lo dejan venir ni a su mamá, ni a su hermano, ni a su tía, ni a nadie. Los tienen preso ahí como si fuera un vendedor de droga, un muchacho inocente. ¿Por qué fue apresado? Él fue apresado en una redada de policía de barna de narcóticos y le pusieron droga al muchacho. ¿Y por qué están todos ustedes aquí hoy? Porque se murió un motín ahí, al tener 15 días sin ver a sus hijos, se desesperó hasta mala porque esa mujer sufre de azúcar. Esa mujer, la mamá de ese niño sufre de azúcar, esa mujer es una mujer enferma. Tuvimos que llevarla al hospital también porque esa mujer no duerme de noche sufriendo porque no dejan ver a sus hijos. Lo que nosotros les pidamos es que nos ayuden, que nos lo suelten los muchachitos porque es que su madre vive en Facebook, ella es tía mía. ¿Por qué no nos han llevado? Yo creo que hay que llevarlo a la boca acá y sin la verdad. Entonces lo tienen ahí como si fuera una verdad, lo tienen ahí porque se lo ven. Es muchachito, es muchachito, es muchachito.